Y llegó el sabor y el ritmo de... ¡Coco Bacano! Este tema, para que lo estrenen, Elías Hernández, sonido conquistador y publicidades Lalo Mix. Que te quiero, linda flor, que te adoro, bella flor, te digo en mi canto, sale de mi alma, te digo en mi canto. Porque sale de mi alma, y te digo en mi tumbao, tuya alegre y bien jalao. Vamos ya a bailar, ay mira como bailan, suena el acuador, también la guacharaca. ¡Coco Bacano! Y el saludo va, para DJ Beto Rojas, en Los Ángeles, California. Para que lo estrenen, Alian Sánchez, sonido sabanero, en el Estado de México. ¡Oye que sabor! Y para mi ahijado, ese pato mix, sonido calimbao, en Huachuca Hidalgo. ¡Vámonos, suena! ¡Tócale! ¡Tambores! ¡Tambores! Con amor para ti, Mayra González, de parte de Daniela Hernández, como te quiero. Vamos a bailar, canto y tumbao. Te quiero, linda flor, que te adoro, bella flor, te digo en mi canto, que sale de mi alma. Te digo en mi canto, que sale de mi alma. Y te digo en mi tumbao, tuya alegre y bien jalao. Vamos ya a bailar, ay mira como bailan, suena el acordeón, también la guacharaca. Que suene, que suene, que suene ese acordeón. Y ese es un éxito más de... Más que no hay luis y cuny, y sonido. Música